Arranca Dona Express Ahora nos vamos a divertir igual y vamos a entrar juntos Aparte vieron que no tengo mucho espacio Esta es una versión de la chiquita Esta todo bien ¿Te quieres sentar? Si así esta de verde no me quiero imaginar cuando madure Bueno Creo que ya me lo hicieron eso alguna vez Están piropeadores ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieren que llamemos a alguien? No sé No toques No toques No toques ¿Qué pasó? Aspirá y exhalá No toques No lo toques No lo toques Aspirá y exhalá ¡Está mal! ¡No lo toques! No lo toques ¿Dónde va a estar mal? Dejate de joder Mirá si tiene todo raspado el brazo Mirá si estás bien seguimos ¿Estás bien? Es una caída Los nenes se caen todos los días Gordo Acá te joder Si estás bien Dale Vamos ¿Qué hacemos? Arrancamos vuelta ¡Ready va! ¡Ready Guasemaría! ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Hola 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 ¿Está bien? Estuvo jugando un partido otra vez con nosotros y está más o menos Queremos pedir disculpas en nombre de nuestros compañeros porque bueno y van a venir también Seba y este muchacho Yayo pero bueno no sé se demoraron así que No importa De todas maneras llegamos a sentarnos Yo pensé que ibas a ver con la galera y todo Está muy linda Gracias Muy bien Vamos a hacer una recorrida de los por ahí no digo los de mayor impacto pero los más recordados por la gente el caso tuyo José María el famoso insoportable que nos ha hecho reír tanto bueno con Diego que han pasado todas las figuras creo que salvo yo pasaron todas yo me salvé no sé cómo ¿Qué pasó? ¡Ay qué momento! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Vos deseás el insoportable Sí ¿Qué pasó? Pero va el corte ¿Entiendes? Podríamos cortar un segundo ¿Qué pasó? Vos es la productora ¿no? Tu nombre era? Mirta Mirta ¿Vos te acordás que yo hablé con vos? ¿Qué pasó? Yo hablé con vos ¿Qué pasó? No, no es por nada te cortamos ¿no? ¿Qué pasó? Oh Yo terminé muy mal con Diego Por eso nos separamos no es que él se fue Mucho menos No, no, no Terminó mal con Diego Pérez Claro Terminamos muy mal me demostró que es una pésima, pésima persona Ellos lo saben No, no, no No me cuentes más nada Yo la verdad no tengo nada que ver Incluso se quiso levantar a Angie un par de miraditas que a mí me gustaban nos terminamos terminamos bastante mal así que te pediría que por favor no hablemos de ese tema No, bueno, no sabía La verdad no sabía No, no, que me pregunten que iría pero de Diego no ha preguntado ¿Qué querés? ¿Que hablemos de otros personajes? Por favor Por favor, porque mis abogados ya están en el tema ¡Oh! ¿Tenés algo en mente ya? Bueno, sí tenemos un montón de personajes todos los años gracias a Dios video match sorprende Bueno, y aparte bueno, tener un desafío muy grande este año porque yo he hecho una dupla muy buena con Diego Pérez le mando un saludo muy grande que hemos recorrido el mundo hemos tenido Sí, claro con el insoportable mucha, mucha gente y es como que es una responsabilidad ¿no? ahora tener que que superar ¿Teléfono? No en serio, señor ¿Suena el teléfono al aire? Pero estamos, seguimos al aire No, eh... ¿Lo puedes apagar? y seguimos así ¿Pero no se escuchó o no? Podemos cortar un truco Sí, cortamos A ver, vamos, vamos de nuevo atendé y después lo apagás así ya... Hola ¿Qué pasó? Seba históricamente hay que apagar los celulares Seba, ¿cómo andás? Seba, ¿cómo andás? Los chicos que te habían que venir ¿Dónde están? No, 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 no es tan pedorro ¿Cómo? Dale Está buena, está buena Sí, sí, dale Hace una cosa Si no quieren que nos vengan No, no, están a cuatro cuadras Yo te digo, el programa es de media hora Si estás escuchando, ¿no? Si son ustedes tres, para mí está bien O sea, no se complique No, no, vienen, vienen, están acá nomás Reciro que si no hacen el tiempo para llegar que no vengan Están a cuatro cuadras No, dale, veníte, veníte Hacen los cómodos en los celulares Hola Ahí llegaron Opa Opa Buenas De jugar al fútbol Por acá De jugar al fútbol vienen, mirá Mirá, mirá, 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 mirá ¿De dónde vienen? La mano, la mano Están jugando fútbol Parece que practican bastante Mientras les damos tiempo ¡Chacho, chacho, chacho! ¡Chacho, chacho, chacho! ¡Chacho, chacho! ¡No, no! ¿Qué haces? No, gordo Cortamos, Fabiana, eh Sí, Pablo, sí Tampoco vamos a pasar por la casa central de Kenzo y Ona Saez Nadie dice, pero no venir todo chivado, ¿cómo estás? Embarrado y en llorcito ¿No? No te cangues acá Mirá, mi compañero es amarillo, por favor No, 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 para, para, para Mirá, acompáñalos Se están cambiando ¿Qué hacen? ¡Marcela! ¡Oh! ¡Marcela! ¡Se secan ahí! ¿Quién es Marcela? Fabiana Ah, por Marcela No, digo que... No, 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 no Me dicen Dona Mi mamá, mi vieja me decía Patricia por mi hermana No, que apuremos no porque yo no tengo todo Yo tampoco tengo todo Tenemos que grabar No, por eso No, no, todo viene, pero... ¿Me entendés? Pero, esta, esta, esta demora es no culpa mía Es una demora de producción Yo no tengo la culpa Yo llegué tarde Yo llegué puntual Así que por respeto A los que vinimos temprano Por favor sigamos Ahora les vamos a decir Bueno se incorporaron los chicos Y listo Dale Y evitemos Evitemos las anécdotas del fútbol Y todo eso Porque me parece No tengo nada que hacer Dale ¿Sí? ¡Viene el aire! La verdad que tenemos Un montón de llamados Les reitero que Nuestro teléfono es el 48 99 21 41 Si se quieren comunicar Vía internet Nos mandan un email A dona Arroba plussatellital.com.ar Muy bien Bueno ¿Quién llama? El público llama El público El público ¿Eh? Los dos o tres que están mirando Los detalles ¿Y sabés qué? Tengo muchos más miradores Que me llaman No me cabe la menor duda Porque acá te damos Sí Está partido Todavía Bueno Les quiero presentar No, no, no Les quiero presentar A dos invitados más Que se sumaron a esa charla Que son Sebastián Un placer Un placer Nos llevamos un poquito Por el tránsito Pero ya estamos acá Pero llegaron Eso es lo importante Podríamos hacer una ronda de chistes ¿Qué les parece? ¡Oh! Ronda de chistes Vamos Vamos a ver con qué Llama a una persona A una labería Diga Dígame señor ¿Tienes helado de frutilla? Sí ¿Y de limón? Sí ¿Y de cacahuace? Sí Y demora Y unos 20 minutos Y demora Vamos a ver con el tránsito ¿Por qué? Vamos a ver con el tránsito Llamo a un tipo de energía ¿Qué tal? Y venía así Bueno, ¿tiene el libro Cómo evitar la fatiga? No Se nos agotó Guarda Lo estaban matando Al de blanco Lo estaban matando El de blanco estaba destruido Llega, viste Quinto round Llega hecho pelota Y dice ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Si lo noqueás Empatás Guarda el que viene Guarda Resulta que está el arbolito El manzanero No es precisamente El que hace bolero Sino que está el arbolito ahí Y están todas las manzanitas Y una se cae Y además empiezan a reírse Se ríen Se mofan Se cayó Se cayó Se cayó Y la manzanita las mira Y dice ¿De qué se ríen? Inmaduras Guarda Guarda ahora ¿Cuál es el tono así? Cuando se manda el pibe al baño ¿No? Con la mala suerte Que justo se estaba bañando La mamá Y bueno La mamá Lo único que atina a hacer Es a tapárselas entre piernas Para que el nene no la vea Y el nene es sorprendido Por eso aquí estoy La madre le dice Mamá ¿Qué tenés ahí? Y la mamá le dice Bueno Acá tengo Un hachazo Que me dio un angelito Pero mira vos Qué mala suerte Te viene a dar el hachazo Justo en el medio de la coña Dejo de Romingo Un angelito sorrido No podés No, no, no Bueno Pará, pará, pará Pará, pará No, chiste Carajo Ese maldito Está loco Ya yo Ya yo era Muy fuerte Ya yo, escuchame una cosita Este programa sale a las seis y media de la tarde Está loco Así me lo contó mi vieja Si vamos acá a tomarnos un café a la esquina Contámoslo a mí No hay ningún drama Pero al aire Pero lo entendiste Como es Pero al aire no ¿Uno más ¿Querés uno más liviano? Uno más liviano Y no sé No, uno liviano No más liviano Uno liviano Uno liviano No, claro No, porque la verdad que es una guasada Una grosería Te doy el pie yo Del chiste mío Y contó uno más Suave Eso Y después lo gritamos ¡Duras! Resulta que sube el borracho al bondi, ¿no? Y quedamos todos los cientos Al lado de una señora muy pituca Muy fina La vieja con tapado Perfumada Y se sienta ahí el borracho Y la porquería que había tomado Lo que había comido El traqueto del bondi Es como que se le empieza a mover El triperío El pantano, ¿no? Hasta que empieza a amasar un gas Que no lo banca más Y se lo larga Se lo larga La vieja se lo comió mal Y la vieja indignada Se da vuelta y le dice Negro, sucio y oloroso Y el borracho le dice Y si es una adivinanza Es el culo, vieja Y la repugnada A vos y a tus hermanos ¡Qué mal es! ¡Oh, qué animal! ¿Se acusa? No, no, no No, no, no No, no, no Nada de todo esto puede ir Cortamoslo No, no, no No te conozco de nada Pero me parece que es una desudicación Lo que contaste Aparte te lo dije antes Que por lo menos siempre está con los temas musicales y demás Te veo ahí con todo en instrumental ¿Listo? Todo, todo La tengo acá, todo ¿Como para qué? Para estrenar una canción Que, digamos, en el primer programa ¿Sí? Va a salir como... Me emociono porque Marcelo me llama y me dice Hacete un tema que sea... Que hable de los 12 años Claro Y yo hice esto Y para Marcelo, para todos mis compañeros Y lo voy a estrenar acá en tu programa Ah, bueno Porque tú te lo gustas Está bien Está bien Me gusta El tema de apertura de video más Lo va a disfrutar Mirá que lindo Mirá que lindo Mirá que lindo Junto a Marcelo Tinelli Que es como un bombón La dulce del amor Como una gallecita Baneada De risa Son 12 años de humor Claro Y me río Junto a Marcelo Tinelli Que es un bombón Y por eso la gente te canta Te dice Cabezón De coro De cantar Gracias Gracias a vos De corazón Gracias A esos dores a los mones También a Gargalino Y a Pesci Gracias, gracias a Marcelo Por esos dos años De hacernos reír Gracias, gracias a Marcelo A Felina y a Paula A Goli, al Cero, al Citi A todos Yo le digo gracias Gracias, Marcelo Gracias, cabeza Gracias a vos ¡Vamos! Gracias, vamos Gracias, Marcelo Gracias, Marcelo ¡Sí! De corazón, me emociono A todos, a todos, a Gargalino Claro que sí, a Fernando Maffi A todos, a todos De corazón, en el programa de Fabiana Para vos ¡Yo te digo ¡Gracias! Bueno, con chivos y todo Ya está, con chivos y todo Bueno, nos vamos a un corte ¿Les parece bien? Y en un ratito estamos otra vez Con los chicos de video ¡Para, para, 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 no! ¡Sacame el costo, chico! ¿Quién es para el costo? ¡Sacá! ¡Ay, sí! ¡Para, bueno! ¡Ah! ¡Estamos afuera! ¡Para, bueno! Está buena, ¿no? Está buena, está buena Un poco larga De todas maneras, Pablo Esto, este, lo editamos ¿Te gustó? Me encantó ¿Que se te pegó? Pablito, lo... No, lo bueno es que se le pega a todos Sí, en general Sí, va a ser un boom, seguro Porque la hice así Como para que cualquier idiota La cante Se le pega la melodía Sí Y yo lo guardo enseguida Bueno, estamos intentando Conocer un poquito más De la vida de los chicos Porque en realidad Ellos se hicieron famosos A raíz de entrar en Video Match Este programa que yo creo Les cambió la vida a todos Sí, sí, sí Totalmente Pero me imagino que antes Harían otras cosas O a lo mejor siempre estuvieron En el mundo del espectáculo Y recién se hicieron famosos A partir de esto Bueno, mis comienzos en Video Match Son un poco anecdóticos ¡Oh! Yo soy actor dramático ¡No! Estudié siete años En el conservatorio Bueno, he actuado mucho He hecho llorar a mucha gente A mucho público que iba a verme Estuve seis años Haciendo una obra En el Teatro General San Martín Hice obras como Tumba de Gloria ¿Mirá? El Checking the Head Yo... Muchas cosas me hicieron Yo también soy Fanático, fanático de este Bueno, él me hicieron dos años Porque yo era el conservatorio Ah, mirá vos ¿Y se conocían en esa época o no? Tenía de uno tarde Y yo de una noche Mirá Hotel No, 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 no Hotel o el de la Messi No, no Hacete un poco Dale, que huele No, yo te voy a contar una cosa No, pero te voy a contar una cosa Sí, miedo No, no, no No es que es sin miedo El arte pasa por cada una de mis reinas Por cada una de mis arterias Ah, entonces es como que... ¿No lo mostraste entonces un poquito más? No, 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 no Porque en serio No está en... Dale, dale, dale No está en el entorno, chicos No está en el entorno No, hacemos otra vez Sí, obviamente no Bueno, en mi caso particular Pero algo, algo le puedo hacer de Otelo Bueno, sí o no, dale Bueno, sí, si quieres hago algo, algo de Otelo José María va a interpretar a Otelo ¿Vos te acordás de Otelo? ¿Qué parte? La parte de Yago Que Yago entra Ah, no ¿Yago? Eh, dale Él va a ser de Yago Y vos haces... Bueno, dale, dale Porque... Desde Mola Desde Mola Desde Mola Desde Mola Yo de Shakespeare Yo qué tengo que hacer No, nada Apárate acá nada más Apárate acá Vos la sabe, no la sabe No te acordás Yo no la leí No, no la leí No importa, bueno Yo estoy fuera Va a ser de Otelo Mirá ¿De qué se ríe? ¿Qué hace? Está entrando en el personaje Bueno ¿Y? ¿Y qué hace? ¿Qué se ríe? Está tentando Arranque ¿Y? Se ríe en todo ¿Qué pasa? Desde Mola Desde Mola Desde Mola Tú eres lo mejor Que me pasó en la vida Nunca Nunca pensé Nunca pensé Que este momento ¿Qué le toca a la vida? Iba a ser tan diablo ¿Qué hace? Nunca Pensé Que iba a sentir Semejante elección ¿Qué sería De mí De ti Sin amor Sin ese sentimiento De inexplicable Ese sentimiento Que se funden En dos personas Y que hacen Que sea una Opa Mi amada ¿Qué es ese perfume? Ese perfume Es de mi fiel servidor Jag 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 Has osado Has osado mentirme Jag Miren la piña Jag No me mientas No, Otero No Jag Jag Sé perfectamente Que has estado Con mi amada No me mientas Mirá Repetila Por Dios Mirá No No Mirá la piña Que le metió Está loca No está loca Está loca No le vas a tener Pero mirá No 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 Bueno No 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 Yo Yo Te pegue Que no Estoyfried Yo 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 Te dije No Yo No Es una persona que nos venga con la Antonia de Móstenes. No, no, no. María, entre que me soplaba, se lo oído. Y la piña que le diste a él. Me parece que eso no tiene nada que ver. Discúlpame, yo no sé. Algo de falta que me digan a mí, que yo representé. No, gordo, yo no. Otelo como es Otelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me jodé, perdóname, pero a mí me parece una falta de respeto. No, 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 yo no te digo que... Pero si tus propios compañeros se morían de la risa. No, no quiero saber nada, no quiero saber nada. Es porque no me merezco esto. Yo lo hice con la mejor onda. Te lo dije, que te dije que no era... ¿Qué me dijiste? Te dije que la actuación yo la sentía, que no era joda. Por un cachetazo no le puedo decir que actúe mal o que te viene. La verdad que no sé cómo pudiste actuar alguna vez y ni siquiera te podés aprender el nombre de la conductora de un programa. ¡Eba! Fue terrible, duro. Vamos a hacer una cosa. Hacemos como que venimos de un corte y los despido. ¡Oh! Ya viene mala onda la... Termina Freddy, que dice que es mago. ¡No! Bueno, ya que estamos hablando de los comienzos, alguien factor, otro fue bombero, me gustaría saber qué hizo Freddy antes de, bueno, de comenzar en el show de Video Match y de, como decíamos esto, antes que les cambió la vida. ¿No? En mi caso particular, este... yo estaba vinculado al espectáculo a través de la magia. ¡Oh! ¡Qué venida! Así era mago. ¿Mago? Trabajaba en Café con Ser y demás y bueno... ¿Pero fuiste a aprender magia? ¿Fuiste a alguna escuela o aprendiste...? No, no, no. Sí, sí, sí. Estudié ahí en la escuela de la Asociación de Magos en la Ciudad de La Plata. Un truquito, un truquito, un truquito. Si no, me voy a decir como vos que sí, después va... Lo hago, lo hago, lo hago. A ver, bueno. Esto se llama el corte por lo sano. Para eso vamos a tener una tijera aquí de la producción. Miren esto. O hace mucho que no hago esto. Se llama corte por lo sano magia instantánea. ¿Vos llamaría? ¿Otra vez yo? Sí. Esa remera. Sí. ¿La querés mucho? Me la regalé a mi abuelo. Bueno. Atención a lo que vamos a hacer. Miren la prueba de magia. No, 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 no. No tengas miedo. No tengas miedo. Agarramos uno en pedacito y cortamos ahí. Cortamos y desflecamos de esta forma. Cortamos y desflecamos de esta forma. Nos queda como dos botones invisibles. ¿Para eso? No, el botón está prendido. Mirá. El botón está prendido y nosotros vamos cortando de esta forma. No se asusten. No me está rompiendo. Hace mucho que no lo hago. No, mirá que hermosa camisa que te queda. La única manera de arreglar esto es tapar el desastre que hubo hecho. Sí. Uno tapa el desastre que ha hecho. Vamos a tratar de tapar el desastre que ha hecho. Y yo te comento a vos. Si vos tuvieses que elegir entre una camisa o una remera, ¿con qué te quedás? Una remera, una camisa, una camisa, una remera, una camisa, una remera, ¿con qué te quedás? ¿Cualquiera de las dos cosas? Yo te canjeo la remera. En este caso, José María, señoras y señores. Vamos a darle uno, dos, tres, cuatro, cinco. José María tiene la remera exacta. ¡Bravo! ¡Bravo, original! Aquí no termina la cosa. Lo puedo hacer con Larry, lo puedo hacer con un montón de gente. Lo puedo hacer contigo. Como por ejemplo, esa remera que vos tenés ahí. ¡No! Es una remera que querés mucho. No es mía. ¿Eh? No es mía, me la dan. Bueno, te invito por favor a que te pares. Tu remera, es una remera muy bonita. ¿Qué te la es? ¡No! Eh, no sé. Estas nuevas texturas estampadas. Nuevas texturas estampadas. Para eso, yo necesito, Larry, que le tapes los ojos a ella para que no se ponga como diciendo ¿Qué me están haciendo? A ver, por favor. Tapamos. Señoras y señores, la música implica magia. La magia implica corte. No vamos a un corte. Simplemente vamos a hacer lo que habíamos hecho con José María. ¡No! Corte por acá. No, no, no. Tranquila, tranquila, tranquila. Por favor, tené esto con esta mano. Mirá, le cortó la remera. Está loco. Vamos a hacer otro corte por acá. No, no, no tengas miedo, no tengas miedo. No, no, guarda. Porque nada... ¡No! Ahí está. Un corte por ahí y ya estamos mejor. Este... Y otro corte por acá. No tengas miedo, no tengas miedo. Esto es... Ahí estamos. Perfecto. ¿Pero qué haces? Dame esta manito, esta manito. Y el último corte que lo vamos a hacer a través... No, no, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Qué haces? Lo que sí te voy a pedir es que después, por favor, te puedas poner... No, no, no. Hasta ahí sigamos. Es magia. Es magia. No, no hay más de lo que vos no quieras que vaya. Ahí. Ahí está. ¿Qué haces? Perfecto. Vamos a... Tranquila. Tranquila. No te tapes porque no se ve absolutamente nada. No te tapes. ¿Qué haces? Te vamos a tapar. Y ahora sí. No. Te vamos a tapar, pero... Así, ayúdenla a tapar un poquito más. ¿Y ahora cómo haces? Ahí está. Muy bien. Vamos a tapar. ¿Y ahora? Ahora sí. Abrí los ojos. Uno, dos. Para un cachito. Tres, cuatro, cinco. Señor, le tapamos el aplauso. Arriba. Y ahí estamos. ¡Bueno! No, para un cachito. ¿Vos qué tela tenés ahí? Porque yo lo hago con tela así de... Lo que es velcro me funciona así. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Vos me estás jodiendo? No, no, te pido un discurso. ¿Qué tal es el número? No, no, no. No, me falló el... No, dale. Sacate y... ¡Pero, mu*****! ¡Tú me estás en la rindura cortada! ¿Qué me estás diciendo? ¡Vos qué es el delante de número! ¡Sasada! Ahí está. No, no, no. No, no, no. Nos jodamos porque me salió para... No, no, no. ¿Vos sos tarado? No, no, no. Traté de nada. A lo mejor con un borradito. No, no es que para chistes. Basta. No, no, sinceramente me siento avergonzado. No, no, no es humor. No, no, pero sinceramente yo me siento avergonzado de lo que te hice. O sea, pensé... Es una tela elástica esta. No, no, escúchale. ¿Cuánto vale? ¿Diez más o no vale? Toma, diez más. ¡Diez más o no! ¡Pero no, no, no! ¡Vos píjate! ¡Vos píjate! ¡Vos píjate! ¡Vos píjate! ¡Vos píjate! ¡Vos píjate! Pero no me puedo quedar en bolas delante de todos ustedes. ¡Vos píjate! 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 ¡No tenés nada que explicar! ¿Sabés lo que les pido? Esta tela se estreñe y se levanta. No, no es ninguna tela que se estreñe ni nada. ¡Apájate a hablar y váyanse ya! No, no, bueno, pero pará, 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 pará. ¿Cómo terminamos el programa? No me importa. Este programa nunca va a salir al aire. Lo lamento, lo lamento. Pero tenés un poco de onda, che. Tienes razón. Claro, tenés un poco de onda. Hay algo que tenés razón. Este programa no sigue... No, no va a salir esto al aire. No va a salir al aire. No, no va a salir al aire. Olvídate. No va a salir al aire en este programa porque es una joda para video marchi. En video marchi va a salir al aire. ¡Es una chodita, mi amor! ¡Es una chodita! ¡Toda la producción de esta roja! ¡Sí, señor! Te vamos a pagar la remera. Te vamos a pagar la remera nueva. La remera nueva. No me disculpas. El saludo, entonces, para Marcelo. Eh, se va a salir tan caro, Marcelo. ¿Cuánto vale esa remera? Cinco pesos. Sí, de acá. Levanta un bravo. No, arriba las manos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video